Hola taberneros y tarneras, bienvenidos a un nuevo video del canal Sé que me estaba demorando un poco, pero me estaba informando mejor para traer una buena guía de Affliction Y ya la tenemos, vamos con esta guía de Affliction del 10.1.5 Porque la verdad es que Affliction, este parche, llegó con fuerza y bastante entretenida Antes de empezar, recuerden, todas mis redes sociales están en la descripción Como Twitch, lo streamo casi todos los días con el nombre Android Mercy Y también está el servicio de coaching para brujos si lo requieren Sin más, empecemos con este video Bien chicos y chicas, vamos a aclarar primero que todo las estadísticas del brujo Affliction Como hicimos con sus spets hermanas En el caso de Affliction, vamos a ir con un crítico entre 15 y 20% Esta es la spet que menos le importa al crítico, les digo de una vez Sin embargo, no hay que descuidarlo porque incluso en momentos de burceo nos puede venir muy bien Así que entre 15 y 20% es más que suficiente Lo que es la celeridad es una de las estadísticas más importantes del brujo Affliction Y dirás, pero Mercy, es importante para cualquier spet del Warlock Y sí, tienes toda la razón, pero con el Affliction para mí tiene un plus adicional Porque Affliction se basa en Dots En precisamente debuts que le colocamos a los enemigos que hacen daño por segundo Estos Dots, entre más celeridad tengas, más ticks hacen O sea, eso es como un relojito O sea, si tienes celeridad baja, hace tick, tick, tick Pero si tienes una celeridad alta, hace tick, 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 tick Entonces entre celeridad más alta, más ticks, más daño ¿Vale? Por eso vamos a ir entre un 30 y 35% Una celeridad bastante altica, bastante decente ¿Vale? Ahora, en el caso de la maestría Que es una de las estadísticas también muy importantes del brujo Affliction Aquí voy a ser muy estricto La maestría en Affliction es su daño Entre más maestría tengan, más pegan las aflicciones Es muy vital tenerla bien Por lo tanto, les voy a decir que entre un 80 y 85% Y esto es un intervalo mínimo O más bien decente Es lo que ustedes tienen que tener con Affliction Para que sus aflicciones peguen bien Tener menos maestría que esta Realmente puede ser muy malo Incluso pueden jugar perfecto Pero si la maestría está baja No va a resaltar el daño ¿Vale? Ahora, pueden tener la maestría más alta que en 85 O sea, incluso pueden llegar a 90 No lo veo necesario Pero de que se puede, se puede ¿Ok? Y finalmente la versatilidad Entre 3, 5, 8% Que es lo típico como en cualquier spec del Warlord Eso sí, les digo que en momentos de bursteo Una versatilidad alta También viene bastante bien para el brujo Affliction Y ahora, les mostré unas estadísticas muy generales Y no les mostré ni single target ni AOE ¿Por qué? Porque estas estadísticas son tal cual Tanto en single target como en AOE Lo único que les voy a resaltar Es que en AOE traten de que la celeridad sea en 35% Para que tengan un poquito más de movilidad Para que les cueste menos castear las semillas de corrupción Y para que también les cueste menos Dotear a varios targets Ya que recuerden que en AOE pues tenemos que Dotear muchos más targets Y es una de las complicaciones de Affliction ¿Vale? Eso hablaremos un poco más adelante en el video Bien, ahora vamos con los trinkets El brujo Affliction realmente sigue manejando los mismos trinkets Que en el 10.1 Solo que en el 10.1 esta spec no era muy jugada Y por lo tanto no muchos lo saben Pero el trinket usable de Affliction Es el botín de Neltarus Tal cual, la cajita esta Lo típico Y muchas personas me vienen preguntando Últimamente en los videos anteriores Que cuál es el mejor stat Y la verdad es que cualquiera está bien No traten de buscar un stat Porque van a perder DPS Es mejor dejarlo a la suerte Pero pues si quieren alegrarse Por si sale alguno Los que más me alegran a mi cuando salen Son versatilidad Porque a pesar de que no la buscamos Momentos de versatilidad alta Alta en bursteo Vienen bastante bien para cualquier spec Y esto incluye Affliction También una maestría También estaría bastante bien Pues en el caso de Affliction Potencia las aflicciones Y el crítico pues para potenciar precisamente A lo mejor algún golpe crítico Que podamos sacar Lo que menos a mi parecer goza Es el Gaze Suena extraño Pero es así Porque pues el Gaze lo ganamos Con otras cosas Como el PI Como el Bloodlust En fin Entonces realmente el Gaze No es tan necesario Pero pues eso no significa Que no sirva para nada Si te sale en el botín De Neltarus Ahora en trinkets pasivos Tenemos nuestro trinket de clase Que es el que suelta Neltarion En Averrus En la raya actual Tal cual Este trinket va bastante bien Porque Affliction tiene cooldowns De dos minutos Entonces Es usable O sea Potencia bastante bien Los poderes de Affliction En bursteos Y si no También puedes usar La esencia cromática De los experimentos Que también es un trinket Muy sólido En este caso Que estas le pondrías Le puedes poner realmente El que quieras O el que O el que literalmente Te falte Por ejemplo Si digamos Tienes todas las estadísticas bien Yo simularía Pero creo que iría Entre maestría O incluso versatilidad Siéndoles muy honesto Bien Ahora Una cosita Antes de cerrar Con los trinkets Es que a pesar De que pueden combinar El botín de Neltarus Con cualquiera De estos dos pasivos Les digo que hay personas Que utilizan Los dos pasivos Al mismo tiempo Y no usan Ningún trinket usable Esto es mejor Mercys Realmente Ni si ni no O sea Son gustos Hay gente que le gusta Dos pasivos Hay gente que le gusta El botín de Neltarus Realmente yo considero Que aquí ya es gustos De cada uno A mi me gusta más El botín de Neltarus Junto con uno De estos pasivos Pero pues Ustedes ya Los dejo A su decisión O sea Si ustedes quieren usar Los dos pasivos No hay ningún problema Y pues bien Ahí cerramos Trinkets Y estadísticas De Affliction Vamos con el árbol General Bueno mi gente El árbol general Tal cual Yo creo que Ya muchos Lo conocen Estamos a mitad Expansión Prácticamente Y el árbol general Casi que cambios No ha tenido Es tal cual ese Siempre se usan Los mismos talentos Solo voy a mencionar Tres talentos Que usualmente Varían Dependiendo De lo que necesitemos Ese es precisamente Zancada maligna Desterrar Y amplificar Maldición Esos tres talentos Se usan Dependiendo Si vamos A una mítica alta O si necesitamos Cesear Alguna fijo O algo así Por el estilo Les explico Zancada maligna Incluso lo pueden utilizar En míticas bajas Pero realmente Tiene muchas utilidades En las míticas altas ¿Vale? Amplifican maldiciones Que pues ya saben Son poderes de utilidad Del warlock Para precisamente Ayudar un poco A nuestro grupo En míticas Que son Pues muy altas Y que tienen Casters peligrosos O ya Se vuelve algo pesada La mítica En general ¿Vale? Ahora Además de esos tres talentos A pesar de que no lo puedo Aquí a la derecha Como resaltando Quiero mencionar también Que si estás yendo A raid ¿Cierto? Y no necesitas Tu stun De furia de las sombras Puedes quitártelo Y ponerte aquí Un punto A trato profano También puede ser A sinergia hábil Pero en el caso Afliction Les recomiendo Trato profano Y ya les voy a decir El por qué La razón Es porque Todas Spoiler aquí Todas Las builds De afliction Utilizan El grimorio De sacrificio Y como utilizamos El grimorio De sacrificio Entonces Nos viene mejor El trato profano Porque nos aumentaría La vida ¿Vale? Esto es en el caso Que no necesiten La furia de las sombras Por ejemplo En un boss De raid Y pues ya Esos serían Los talentos generales De resto Nunca cambian Siempre es lo mismo Y pues yo creo Que ya todos Los conocen Si tienes dudas Sobre algún talento Del árbol general Dímelo En los comentarios Bien chicos y chicas Vamos a empezar Con lo bueno Con los talentos Como tal Ya el brujo Afliction Y empezamos Con single target Bien En el single target Tenemos dos builds ¿Vale? Hay dos formas De jugar single target Con afliction Y ambas son Válidas ¿Esto a qué se debe? Y lo van a ver Durante todo el video Afliction Es probablemente La especialización Del brujo Más versátil De toda En cuanto a talentos Y siempre ha sido así Desde que la conozco Sinceramente ¿Vale? Entonces pues bien Primero tenemos Esta combinación De talentos Que pues bueno No va a explicar mucho Tenemos cosas clásicas Desincultar Como abrazo a las sombras Invocación pandémica Succionar vida Tenemos por aquí Lo que es maculabil Porque maculabil Por ahora Es mucho mejor Que singularidad fantasma Tenemos grimorio Grimorio de sacrificio Que ya les dije Que esto lo vamos a utilizar En todas las builds O sea Toda esta parte Como de acá arriba Es lo clásico Lo normal Lo de siempre Si tienen alguna duda Déjenme en los comentarios ¿Vale? Las cosas cambian Es en las ramas De abajo Primero hay una rama Que nunca se va a mover Que es esta La de la izquierda Que es muerte acechante El gambito de sabius Y toque aterrador Toque aterrador En single taller Siempre va a ir Sin ninguna duda También tenemos algo Que nunca se va a tocar Que es crescendo Esto ayuda muchísimo En single taller Y el punto a poseer Y obviamente el punto A mirada oscura Los puntos que cambian Son lo que es aquí Visionario malévolo Y putrefacción de alma ¿Cómo lo podemos cambiar? Si a ustedes no les gusta Esta build Que tiene que ver Con visionario malévolo Para que la mirada oscura Pegue más duro Lo que pueden hacer Es quitarse estos puntos Y ponerse Vitalidad incautada Y alma embrujada Que es lo que potencia Digamos el daño Por segundo De las aflicciones Esta es la otra forma De jugar Single target Se preguntarás ¿Cuál es la diferencia Entre una y otra Mercys? Bien Lo que pasa Es que Esta que les estoy mostrando Aquí Esta que es la mejora Del poseer Es un daño Digamos Más constante En el tiempo Pierdes bursteo O sea Pierdes daño De cooldowns Pero Ganas un poquito más De daño constante O sea Mantener un poquito mejor El performance De las aflicciones En el tiempo Mientras que La otra build Que es la de visionario malévolo Junto con putrefacción de alma Es una build Que gana Bursteo Pero pierde Daño constante Es lo contrario ¿Cuál es mejor? Sinceramente Las dos son bastante buenas Aquí es cuestión de gustos Pero si les digo Que esta La del visionario malévolo Esta tal cual Que les estoy mostrando Es la más popular Es la que tiende A usarse Mucho más Además Esta viene mucho mejor Si están utilizando El trinket De clase De Neltarium Porque ya saben Que el trinket De clase Va muy de la mano Con mirada oscura Entonces las mejoras De mirada oscura Con ese trinket No están Para nada mal ¿No? O sea Claramente Están muy bien Pero pues Si te gusta Esta de aquí Del daño Más constante Tampoco hay Ningún problema Esas son las dos Builds De Affliction En single target Y pues No hay mucho más Que decir Ahora Te estarás preguntando Mercys ¿Qué pasa Si necesito Las semillas de corrupción? ¿Qué pasa Si 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 O sea Si voy a una pelea mixta Como Como Neltarium No zarkaret Pues bien Lo fácil Digo Lo fácil Es simplemente Quitarte aquí Los dos puntos De virtuos y oscura Y ponerte los puntos De las semillas Y ya el resto Sería tal cual ¿Vale? Pero hay diferencias Yo la verdad Es que Las únicas peleas Mistas En las que vas a utilizar Pues precisamente Una build Más o menos así Van a ser Neltarium Y zarkaret Y la build Que yo les recomiendo Mista No es tan simple Es ponerse un punto A semilla Van a quitarse aquí Trueque de alma Van a ponerse Dos punticos A llama de alma Y ya el resto Si sería Tal cual Igual ¿Vale? Incluso Si lo ven necesario En el caso De zarkaret Por ejemplo Le quitan un punto A visionario malévolo Y se lo ponen A cólera de consumo Esto en zarkaret Es super god Sin embargo En Neltarium No es necesario Pero en zarkaret Si es muy bueno Pero pues bueno Esta sería en general La build Mista ¿Vale? Esta es la que yo recomiendo Como mixta Para peleas como Neltarium O zarkaret Son un poquito Más específicas Precisamente Tienen single target Y tienen algo De semillas Porque pues No son muchos Los momentos A oe de esas peleas Que combinado Con llama de alma Está bastante bien Porque son adds Que mueren bastante rápido Esta es la build Mista Se las estaré dejando En el pastebin De la descripción Recuerden que en la descripción Va a haber un pastebin Donde están todos los códigos De todas las builds Y pues bien Les muestro la build mixta Junto con la build Single target Juntas Porque obviamente Las dos Prácticamente tienen La misma rotación La diferencia es que cuando En la build mixta Haya nuts Ustedes van a tirar Una semilla O dos Y eso es todo Pero la rotación Single target Es la misma en ambas Así que vamos a verla Bueno muchachos A la derecha Estaré poniendo La rotación De single target La cual es la misma De siempre Esto no ha cambiado Prácticamente nada La idea es poner Nuestras aflicciones Luego usar nuestros cooldown Y comenzar a pompear Con éstasis Sin embargo Hay que tener Muy en cuenta Nuestros debuts Buffos Y también las ventanas De donde gastamos éstasis Así que les voy a mostrar Pues más o menos Como es Empezamos lanzando Poseer Aflicción inestable Agonía Corrupción Suscionar vida Usamos Drenalmas A tener Tres stacks Del abrazo Usamos Mácula Putrefacción Trinket Demonio Y comenzamos a pompear Con puro éstasis 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 Mientras pompeamos Vamos refrescando Algunos debuts Como el abrazo Algunas aflicciones En fin Lo típico Pero es Full éstasis Vale Cuando el éstasis Ya se acabe Lo que vamos a utilizar Es el crescendo Y los fragmentos Para mantener el buffo De toque aterrador Mientras Obviamente Seguimos manteniendo Las aflicciones Cuando tengamos Otra vez Mácula vil Ahí comenzamos A spamear De nuevo éstasis Dependiendo también De los fragmentos Que tengamos Por ejemplo Ahí nos llegaron Crescendos Entonces Perfecto Seguimos spameando Y bueno Ahí ya se nos acaba De nuevo La mácula Pero tenemos Un toque aterrador Que refrescar Nos ayudamos De los crescendos Que ahí van llegando Utilizamos Los ocasos Con el drenar Alma Lo cual Viene muy bien Con ocasos Y seguimos Ahorrando fragmentos Ahí ya va a llegar Lo que es Mácula Junto con putrefacción Los lanzamos Juntos Y comenzamos A spamear De nuevo Mantenemos Los debuts Mantenemos Las aflicciones Es un poquito A veces complicado Depende también De la celeridad Pero en general Es así Ya se nos acabaron La ventana De nuevo Tenemos aquí Que refrescar el toque Y así sucesivamente Entonces como pueden ver La idea es gastar Muchos fragmentos En las ventanas De mácula vil Y putrefacción De alma Y ya cuando no tengamos Mácula vil Y putrefacción De alma La idea es mantener Todas nuestras aflicciones Todos nuestros debuts Y sobre todo El toque aterrador Que es tan vital En el single target Bien chicos y chicas Ahorita vamos con Las builds a OE Una de las grandes sorpresas Es que aflicción En Mythicast Plus Realmente Les digo con toda sinceridad Está bastante bien Yo creo que ya no tienen Nada que envidiarle A sus espadas hermanas Si les digo Que está dependiendo Un poquito De que haya Un augmentation Evoker En el grupo Incluso tener A veces PI Pero a la larga Está pegando Mucho mejor De lo que se esperaba Y pues bueno Lamentablemente Ya con los días Me he dado cuenta Que no creo Que entremos en meta Pero De que es jugable El brujo aflicción En Mythicast Es jugable Ya no es Ningún meme Y pues tal cual Como les dije Aflicción es muy versátil Y en las Mythicast Plus Pasa tal cual lo mismo Aquí también Hay muchas formas De jugarlo Pero la will Más popular Por ahora Es esta que les estoy mostrando ¿Vale? Vamos a explicar un poquito Y también vamos a ver Cuáles cambios Se pueden hacer Primero que todo Obviamente iremos Por las semillas de corrupción Tanto la primera Como su mejora Tenemos por aquí Cosas típicas Como Maculabil El Grimorio de Sacrificio Tenemos opción Arvida Que nos pueda ayudar Con objetivos prioritarios En los momentos Single Target Con voces Ya que realmente Corrupción absoluta No es necesario Porque vamos a estar Spameando semillas Tenemos lo que es Drenar Alma También el Abrazo a las Sombras También para momentos Aoe Single Target Está bastante bien Tenemos lo que llama De Alma Típico Y pues bueno La parte de arriba Creo que no hay mucho más Que explicarle Siéndoles honesto Entonces pues bien Por acá Está la gran sorpresa Y lo que ha hecho Que Affliction Tenga gran potencial En este parche Y es esta parte izquierda Con Muerto Acechante Gamitos Sabios Y más que todo Flor de Fatalidad Este talento Flor de Fatalidad Era lo que necesitaba Affliction Ya que nos permite Combinar esta rama Estos dos talentos Junto con algo Que nos potencie El Aoe La Flor de la Fatalidad Lo que hace Es que a los objetivos Que le lancemos Semillas de corrupción Que tengan La aflicción Inestable puesta Hagan una explosión Un poquito Digamos Adicional Y eso hace Que pues el Aoe Mejora muchísimo Porque estamos Spameando Semillas Y prácticamente Son doble explosión Se podría decir Esto combinado Precisamente Con la rama Invocar Mirada Oscura Con su mejora Y por supuesto Con el alcance implacable Que hace que Mirada Oscura Pegue en Aoe Hace que tengamos Buenos bursteos de Aoe Lo cuales son Bastante sólidos En cualquier pool Affliction Llega a números Exquisitos Gracias prácticamente Tanto a esta rama Como a esta Ya poseer Y putrefacción de alma Son Pues adiciones Que obviamente Nos ayudan a mejorar Un poco más El daño Sobre todo Obviamente muy importante Poseer Es un talento vital Para el brujo Affliction en general Y pues bien Es una build Bastante balanceada Diría yo En el single tier Cuando vas a un boss También tienes mucho Que aportar con poseer El gambito de sabios La misma mirada oscura Esto que también Nos ayuda con los Estasis maléficos O sea Realmente Es una build Balanceada Y lo cual es Hermoso decir esto Porque esto Es lo que no tenía Affliction En los anteriores Parts de Dragonfly Affliction no tenía balance Affliction era O muy away O muy single No tenía más Pero ahorita Si vemos una build Relativamente balanceada Y esta es la que más Se recomienda Diría yo Para semanas De reforzado O sea Semanas donde los ads Duran más Que los bosses Que cambios Que cambios le puedes hacer Pues si quieres Puedes sacrificar Putrefacción de alma Y ponerte aquí Cólera de consumo Para potenciar un poquito Más ahí el tema De aflicciones Incluso también Hay gente que le gusta Ir creciendo Esto te puede ayudar En el single target Y también en algunos pools Pero pues bueno Eso es cuestión de gustos Ahora Los cambios no terminan ahí Esta semana que entra Es tiránico Y esta build Es digamos Un poquito mejor Para ver reforzado No digo que en tiránico No sirva Tú puedes ir a tiránico Con esta build Pero en tiránico Posiblemente Se dice Que puedan haber cambios Y los cambios Son muy lógicos Sería obviamente Quitar las mejoras De invocar mirada oscura En el AOE Junto con potenciar De aflicción de alma Para poner las mejoras Del poseer Junto con creciendo Si lo notan Es una de las builds Que hay en single target Prácticamente Obviamente Aquí perdemos AOE No tenemos mucho Burstado en AOE Como con la anterior build Que estábamos mostrando Pero si ganamos Un poco de single target Y un daño más constante Para los bosses Teniendo en cuenta Que es tiránico Igual como les digo Cualquiera de las dos Está bastante bien Yo les recomiendo Pues claramente Más esta Porque es la más popular Es la más típica Y pues bueno Ya ustedes verán Qué tipo de combinaciones También pueden hacer Aún así pues Solo nos falta Mirar La rotación Bien chicos Ahorita vamos con El AOE Y su rotación Como siempre A la derecha Cositas que quiero Que te den En cuenta De esa rotación La idea Es poner las aflicciones Lo más rápido posible En la mayor cantidad De targets Eso es digamos Relativamente sencillo Con mácula Y la semilla De corrupción Sin embargo Succionar vida Que lo pueden ver Por ahí No es el caso Ese tocaría Ponerlo manual Entonces Obviamente No vamos a colocar Succionar vida A todos los target ¿Qué vamos a hacer? Colocárselo Al principal Eres libre Si quieres Colocar más Succionar vida Pero realmente Para mí A mi parecer Con el principal Es más que suficiente Ahora Además de eso Pues quiero que te den En cuenta El tema de las semillas Si el éstasis Maléfico ¿Qué quiero decir Con esto? Ambos funcionan Para wey ¿Vale? Pero Usar semilla O usar éstasis Es dependiendo De cómo está el pool Si el pool Está aquí Agrupado Como es el caso De estos muñecos Vamos a usar Siempre semilla Pero si es un pool Que está relativamente Separado Que está un poquito Desordenado En ese tipo de pools A lo mejor Es mejor usar éstasis También te dan cuenta Que si el pool Ya son dos targets O un target También comenzamos A utilizar éstasis O sea Semilla de corrupción Si es lo mejor Para wey Pero siempre y cuando Sea un pool Relativamente Pues grandecito Y que estén Agrupaditos Dejando claro eso Pues veamos Una demostración De rotación Simplemente vamos A lanzar semilla Mácula Al principal Poseer A fricción estable Succionar Putrefacción Trinquete Demonio Y en este caso Como les digo Vamos a spamear Lo que es la semilla Cuando no tengamos semillas Pues usamos Drenar alma Que si tienen ocasos Vale mucho mejor Y pues bueno Ya simplemente Sería refrescar Aflicciones Mientras lanzamos semilla Por ejemplo Aquí como ya Las agonías Desaparecen Pero tenemos De nuevo Mácula Pues simplemente Lanzamos mácula Yo les recomiendo Siempre tratar De refrescar Agonías Con mácula Es mucho mejor Más cómodo Y sin ningún problema Es así de simple La rotación En away No es mucho más La verdad Bueno muchachos Llega mi sección Favorita Los tips Donde les enseño Cositas interesantes Sobre cada sped Y aflicción Tiene varias Así que vamos De una vez Primero que todo Quiero hablar un poquito Del Singletary En el Singletary Lo principal Claramente Es el tema De refrescar Aflicciones Pero también Mucho ojo Con poseer Abrazo de las sombras Y sobre todo Toque aterrador Estos son nuestros Debuts Si le quieren llamar Y esto potencia El daño De las aflicciones Dejar caer Uno de estos Es unas Grandes pérdidas De daño Hay uno que De vez en cuando Se puede caer Por cuestiones de mecánica Si es toque aterrador O también Por cuestiones de suerte Porque depende De los fragmentos De alma Entonces toque aterrador Se puede caer Pero siempre Tratar de refrescarlo Lo más rápido posible Y tratar de que Se mantenga El mayor tiempo posible Durante la pelea Así que Mucho ojo Con estos debuts Manténgalos Para que su DPS Resalte En el Singletary Con aflicción Ahora En el AOE Yo creo que todos Estamos de acuerdo Que en el AOE Lo más difícil Con aflicción Es el tema Del gestionamiento De cómo poner Dots rápidamente El Brujo aflicción Es mucho más complicado A la hora de dotear Que por ejemplo Un sacerdote De las sombras Un Shadow Priest El Shadow Priest La tiene muy fácil A la hora de dotear Y aflicción La tiene bastante Más complicada Es cierto que tenemos La semilla Para poner corrupciones Es cierto que tenemos La mácula Para poner las agonías Y bueno En el caso De succionar vida Solo al taller principal O uno que otro Taller adicional Pero además de esto También tenemos cosas Como Aflicción estable Poseer Putrefacción de almas Entre otros Siéndoles Muy honesto Pero pues bien Hablemos más que todo De las dos primeras Semilla Y mácula La semilla Es lo más sencillo Espera a que se reúna El pool Tira semilla Y ya tienes todos Todos con corrupción Ese es fácil El tema de la mácula Si tienes que tener Mucho más cuidado Porque este no lo puedes Estar spameando Como la semilla Entonces Siempre trata De que el pool Este reunido Para tirar mácula Además este tiene capeo Pero es un capeo Si mal no recuerdo De Ocho Tangers Los cuales son Más que suficiente Para tener un número De agonías Decente Ocho agonías Es más que suficiente Pero lo que si puedes hacer Para tener más agonías O para no ir Perdiendo el tiempo Es que mientras el tanque Reúna los pools Mientras están separados Ve poniendo agonías De esa forma Ahorras tiempo Porque no vas a poder lanzar La mácula Hasta que estén reunidos Y pues no vas a esperar A que se reúnan Estarías perdiendo DPS Entonces Puedes aprovechar ahí Poniendo algunas agonías De forma manual Ahora Otro tema Con esto de la mácula Es que las agonías Tienden a acabarse Antes de llegar La siguiente mácula No pongas A refrescar agonías Manualmente O no demasiadas Refrescas Y mucho Entre 1 a 3 No refresques más Porque también Igual la mácula Va a llegar Y ya refrescas Todo lo demás Con la mácula Y listo Si te pones a refrescar Ahí manualmente 5 o 8 agonías Estarás perdiendo DPS Entonces En el abuelo Más difícil es dotear Pero esto es cuestión De práctica Así que espero Que esto que les mencioné Les ayude con algo También tenemos Algo muy importante Que tiene que ver Con Flor de Fatalidad La Flor de Fatalidad Es pues ese talento Que ahorita estamos usando Pero hay un error Que se tiende a cometer Mucho Pues en esta primera semana Y que hay que corregir Recuerden Que Flor de Fatalidad Se activa Al objetivo Que tenga la aflicción estable Y este objetivo Que tenga la aflicción estable Le tenemos que lanzar La semilla O sea Mucho cuidado Al estar lanzando semillas A objetivos Que no tengan Aflicción estable Porque estarían perdiendo Pues la Flor de Fatalidad Así que Siempre al objetivo Que tenga aflicción inestable ¿Vale? También tenemos Una pregunta típica Que siempre me hacen Mercis Maculabil Y Putrefacción de Alma Siempre juntos O puedo lanzar Macula primero Y luego lanzo Putrefacción de Alma Pues bien La respuesta es simple Siempre juntos Siempre que se pueda Lancen Maculabil Y Putrefacción de Alma Juntos Para potenciar El daño De los éstasis En el single target O en general Del Aoe Pues en el Aoe No mucho más que decir Ahora También otro tema Para regenerar fragmentos En el caso single target Solo dependes de la agonía ¿Vale? Tal cual Pero en el caso Aoe Además de la agonía Puedes refrescar Digo Regenerar fragmentos Con Aflicción estable Y con Succionar Alma Entonces Mucho Cuidado Cuidado Con esto O sea No quiero ver Brujos aflicion Que se acaba un pull Y se quedan sin fragmentos No Cuando el pull Este comenzando a morir Usas drenar alma Perdón Dije succionar alma No Es drenar alma Y Pones aflicción inestable A un target Que también se vaya a morir Para regenerar fragmentos Para el siguiente pull Entonces Para regenerar fragmentos Estos poderes Más que todo En el Aoe Porque En el single target Frente a un boss No tienes esto O sea Dependes ya Totalmente De la agonía Y finalmente Hablemos Del ocaso El ocaso Es un poder Que pues Potencia al drenar Alma Tal cual Hace que castee Más rápido Aumenta su daño Está bastante bien Pero es nuestro poder De relleno O sea Por más stacks De ocaso Que tengamos Si tenemos Algo más importante Que hacer Como por ejemplo Refrescar El poseer Refrescar Una aflicción Refrescar El toque aterrador Por poner un ejemplo Si hay algo más importante Que hacer Antes de utilizar Ese ocaso Siempre Hagan eso primero El ocaso Es de relleno ¿Vale? El ocaso Solo se tira Si tienes espacio Para tirarlo O si no Ya De relleno ¿Listo? Es tal cual Así Esos son algunos tips Que les doy Realmente hay mucho Que hablar con aflicción Aflicción yo creo Que es la que más tips Puede tener Pero Por el momento Yo creo que con eso Están bien Y si tienen algún otro Tienen alguna duda Sobre algún poder Escríbanlo en los comentarios Y se los respondo Con mucho gusto Bien mi gente Conclusiones Aflicción ha subido Mucho en este parche O sea Ha subido bastante Tanto en Rai Como en Míticas Esperemos que se ida Por ese camino Yo creo que ya está Casi que a la par De sus spades hermanas De pronto Destruction En Míticas Plus Tiene todavía Algo de ventaja Pero en Rai A demonología Le pelea bastante bien Muy bien Así que A los amantes de Aflicción Pueden jugarla Con toda calma O sea Ya no es para nada Meme El problema es que La comunidad entera Se dé cuenta Que no es meme Porque pues bueno Obviamente la comunidad Sigue siendo ignorante Y sigue viendo a Aflicción Como mal Pero técnicamente El Aflicción Es muy jugable En la actualidad Está bastante sólido Está bastante bonito A mi me ha gustado Mucho Aflicción Lo he jugado bastante Esta semana Precisamente para traerles Esta guía Y me sorprendió mucho Estoy muy feliz Con el performance Que tiene Así que pues A darle caña Si tienes Alguna duda No dudes En ponerla En los comentarios O preguntarme En el Discord Y pues si te gustó Este video Dale like Y suscríbete al canal Que ayuda muchísimo A seguir creciendo Chicos y chicas Nos vemos En un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!